Conoce a Vex, una Yordle más sombría de lo normal y con el enojo adolescente a flor de piel. Soy oscura y solitaria, irremediablemente tétrica. Tras recorrer las Islas de la Sombra, Vex usa su potente magia sombría para manipular las batallas a su favor y esparcir la tristeza por toda Runaterra. Bájale dos rayitas. Aunque no es una Tryhard, esta tristóloga controla el campo de batalla y castiga a todo enemigo que muestra demasiada felicidad. Una Yordle como nunca antes se había visto. ¡Bienvenidos a la presentación de Vex! Antes de hablar de su pasiva, veamos la falta de esperanza de sus herramientas. La Q de Vex es Descarga Mistral, una ola de niebla negra que inflige daño a quienes atraviesa. Tras un momento, la descarga acelera y su amplitud disminuye. Si los enemigos están de enfadosos, la W de Vex, Espacio Personal, emite una poderosa onda expansiva que le da un escudo e inflige daño alrededor. ¡Espacio Personal, gente! Su E es Amenaza Umbría. Invoca a su Sombra para que vuele hacia un punto, el cual aumenta su tamaño en el camino. Al llegar, Sombra inflige daño y ralentiza durante unos segundos. Ahora sí, pasemos a asuntos más tristes. La pasiva de Vex es Pena y Pesar. Cada cierto tiempo, Pena hace que la siguiente habilidad no definitiva aterrorice a los enemigos e interrumpa sus desplazamientos. ¡Aléjate de mí! Cuando un enemigo cercano se desplaza o salta, Vex lo marca con Pesar. Su siguiente ataque, Descarga Mistral o Espacio Personal, contra un objetivo marcado inflige daño adicional, consume la marca y reduce el enfriamiento de pena. Su E, Amenaza Umbría, también aplica Pesar a todos los objetivos dañados. Muere o lo que sea. Su definitiva es Haz lo tuyo, Sombra. Lánzala para enviar a Sombra hacia adelante e infligir daño y marcar al primer enemigo impactado. Vuelvela a lanzar para ir hacia tu objetivo e infligir daño adicional. Si el objetivo marcado muere dentro del tiempo de la Sombra, su enfriamiento será restablecido temporalmente. Sombra aquí, Sombra allá. Y míralos correr. Haz lo tuyo, Sombra. Presta atención al enfriamiento de pena para no desperdiciarla con tus habilidades y quedar vulnerable, porque no queremos sonrisas esta vez. ¡Qué genial! Hoy digo... Una de las claves para deprimir a tus oponentes es activar Pesar con habilidades para reducir el enfriamiento de pena. Pon el ambiente sad, rotando Pesar entre campeones y súbditos para esparcir aún más pena. ¡Y dolor! Si te da flojera caminar, Sombra está ahí para llevarte a donde quieras. Usa el restablecimiento de Haz lo tuyo para meterte rápido en la pelea y lanza espacio personal para interrumpirla. Vaya, caminar es un asco. Aunque Vex ya usaba magia sombría antes de que fuera cool, sigue siendo frágil en las peleas en equipo. Acecha desde las sombras y espera el momento perfecto para intervenir. Cuando veas la oportunidad, arremete para restablecer tu ulti y acabar con el equipo enemigo. La muerte es el verdadero sentido de la vida. ¡Wow! ¡Qué profundo! Demuéstrales que no, no es la edad. Conoce más sobre la tristóloga en los enlaces de abajo, como la Vex.